Reconoce PT a quienes se sacrificarán por la austeridad. El Partido del Trabajo en Chiapas hizo un reconocimiento a los diputados locales y a los ayuntamientos municipales que se han sumado al plan de austeridad que anunció el gobernador Manuel Velasco Cuello, quien desde el día en que tomó posición hizo público la decisión de reducir el 50% de salarios, tanto del gobernador como de sus colaboradores cumpliendo de esta manera con el reclamo social. Mario Humberto Vázquez López, dirigente estatal del PT, dijo de esta medida que han adoptado el Poder Ejecutivo Legislativo y los ayuntamientos, la cual calificó como un sacrificio. Permitirá que Chiapas se recupere económicamente y pueda ir saneando poco a poco sus finanzas públicas y poder abonar a la estabilidad de la identidad. Hizo referencia que en algunos casos de municipios existen funcionarios municipales que gozan de salarios desproporcionados, por lo que de esta medida ayudará a poner en orden financiero en el gobierno visionario que encabeza Manuel Velasco Cuello, lo cual permitirá más adelante volver a la estabilidad de las finanzas públicas y recuperar los salarios que ahora son objeto de reducción. Aunque estas medidas de ajuste presupuestario en los salarios y de otras que se vienen tomando por indicaciones del Ejecutivo Estatal, es doloroso Vázquez López lo consideró necesario y urgente para que Chiapas salga lo más pronto posible del déficit económico en que se encuentra y poder emprender el plan gobierno que permitirá dar pronta atención a las distintas necesidades que presentan los chiapanecos. Confió que hará lo propio el Poder Judicial del Estado de Chiapas y de esta manera a la estructura de los tres poderes de la entidad caminar juntos y poder alcanzar el desarrollo de la entidad concluyó.